Wow Vamos a ver por acá porque no creo que sea un avión ¿Lo ven? Hasta los perros están ladre, ladre Escuchen, está por los árboles Si uno no es un avión, no hace ni ruido alguno Este sí está muchísimo más cerca que los otros Es que no se aprecia mucho porque hay unos árboles ahí Pero sin embargo se alcanza a ver Un poco a ver si lo alcanzo a ver porque ya como que Lo tapó, no va a mover más para atrás Y ve, pero sí escucharon a los perros Allá va, allá va, ya lo vi Ya lo vi otra vez, ahí va Está sensacional Es el mismo, está dando vueltas, no sé nada de ruido Y ahora del lado izquierdo Ahorita voy a agarrar, hay un avión que viene del lado izquierdo Aquí para que vean más o menos de los árboles Cómo va Lo más seguro que como los otros que separen la mitad Y como que bajen Vean cómo va, ya se alentó Vean Vean cómo va Vean cómo va Vean 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 vamos a ver cómo se para exactamente, igual casi que los otros Sigue ahí este escenario, los perros ladre ladre Vean cómo está ahí, qué bueno que está largo Puntos de referencia, obviamente está oscuro y pues no es muy... Pero se ve más iluminado allá, ahí sigue 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 la misma luz que vimos, que... Ya lleva qué cuantos... Tres, cuatro minutos, qué avión ustedes han visto que pasa y lo ven por cuatro minutos Se va No, este lugar sí está... Sí los atrae, sí está... Con una energía muy especial Sigue ahí lo ven Sigue ahí Poco a poco va bajando ya, poco a poco va bajando... Bajando, bajando, bajando... Ya casi... Ya casi... Se desapareció... Wow... Buena experiencia... Wow, y allá va otro, con razón los perros estaban ladre y ladre... Pfff... Ya no veía... Vean este cómo es... Wow... Y ahora aquí arriba se ve otro avión... Pfff... Parecería que el sonido en verdad viene de ese, pero créanme que no vean cómo cambia... Pfff... 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 Arriba tengo un avión... Pfff... No arriba, atrás... Pfff... Pfff... Wow, esto está sensacional, como está estacionario ahí lo ven, luego para allá es como el avión que va, o algo allá va, vean, uno allá, y otro aquí abajo, que tal, vean este, ya se paró ahí, vean eso, joder, ya la posición que tengo, tengo así como en la cabeza, en la nuca, un dolor, porque llevo ya 6 minutos, siguiéndolos con el viewfinder, pero entonces por eso me quedo así, me estoy, está masajeando la parte de atrás del cráneo, pero veanlo, 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 con esta toma abierta así, se ve bastante bien como se paró, y el otro que pasó para arriba, esto es sensacional, va bajando como todos, anteriormente yo era flasheado muy raro, vean nada más esto, en verdad créanme que es sensacional, el sentimiento que tengo aquí, de estar viviendo esto, vean, ustedes que ya, ya va para 7 minutos, ahora, espacio aéreo así, aviones tan cercas de aquí, cerca de la Ciudad de México, créanme que no, más con todos los occidentes que han pasado, vean nada más, vean nada más, wow, apenas todavía sigue ahí, se está yendo atrás del árbol, sigue todavía un poco, sigue, 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 sigue flasheando, vale, dos en dos, poco a poco, imagínense lo que se va bajando, se va bajando muy lento por lo que dura, todavía se ve, ya será que es cansadísimo, créanme, wow, ahora ya siguen ladrando acá los perros, o sea, ya cada vez ve que hace ladradido así, créanme, miren, allá va otra cosa, híjole, qué increíble, es otro más, wow, ya vean cuántos, no hay nada de sonido, que la gente, no, es un avión, y eso ahorita van a ver que se va a parar, igual que los otros, estoy casi seguro, vean ahí como va el árbol abajo, para que se den exactamente unas cuentas, obviamente pues yo tiemblo un poco, ya llevo ocho minutos con el viewfinder y todo, creo que maravilla, ha sido un regalo realmente, esto vean nada más, ahí como se va moviendo poco a poco, vean los árboles, y hay un poco de luz por la luz de la luna de esa parte, esto es un excelente tono, nos deja apreciar mejor, pero voy a acercar tantito para que vean que es igual que los otros, se vieron, son como de plasma, wow, creo que ya se fue, se desapareció, se desapareció, se desapareció,